Más de 200 personas en el escenario dan cuenta de la magnitud de este concierto. Dirigido por Eloy Gracia y con la promoción y ayuda del Museo del Ejército, el precio de la entrada es simbólico y va íntegramente destinado a Manos Unidas. Manos Unidas, dentro de su campaña, solicitan de aquellos señores y señoras que van a venir al concierto un donativo, un pequeño donativo de 5 euros para un magno concierto en un marco insuperable como es el patio imperial del Museo del Ejército. Y es que la organización solidaria está inmersa en la consecución de fondos para dos proyectos. Que es un programa para la prevención del SIDA en Kenia, pues hay muchos enfermos, es un programa muy ambicioso el que están llevando las religiosas misioneras de África, pues el otro es para ayudar a 38 familias de Paraguay que están en situación de riesgo. Proyectos costosos, cuya financiación requiere de muchas iniciativas como esta. Afortunadamente, aún quedan filántropos como Eloy Gracia, que dirige esta oda al género chico español. El género chico, como ustedes saben, nació un poco contestatario a la gran ópera italiana, francesa y alemana. Nuestra zarzuela realmente creció a la sombra de la gran ópera y para muchos, para mí también, la zarzuela contiene un relieve tan importante, o yo diría más para nosotros que la propia ópera. Hora y media de disfrute, unas mil personas de aforo y la promesa de un gran espectáculo musical. Las entradas se pueden obtener en la Delegación Diocesana de Manos Unidas. Gracias. 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 Gracias.